Ahora ya le doy a iniciar. Yoshi Donkey Kong Tres, dos, uno, ya! Tres, tres, uno, ya! Tres, tres, dos, tres, uno, ya! Tres, tres. Un momento en vez que la un interés. Tres, dos, tres. Unp людей yucht nad没 eso! Tres, dos, dos, tres. Más así queät lo que la contigo hace falta para hacer candida con cada uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!